Actualmente, pareciera que nuestra vida está regida por la prisa, apenas y nos da tiempo para comer y convivir con la familia. Pareciera que por más que corramos, el tiempo va más rápido y nos es imposible hacerlo rendir. Por ello, en muchas ocasiones dejamos de lado eventos importantes, y uno de ellos es mantener nuestra salud. Sin embargo, la mayoría de las veces que nos sentimos mal, nos automedicamos y dejamos pasar el tiempo porque según nosotros, hay otras cosas que primero debemos terminar. Pero la realidad es otra, si no gozamos de salud, ¿cómo podremos realizar todas esas actividades que hemos planeado? ¿Cómo podremos trabajar para sustentar el gasto familiar? ¿Cómo podremos disfrutar de ese pequeño instante que compartimos con la familia? A veces lo olvidamos, tanto que esperamos ir al doctor hasta que ya nos encontramos graves, o no hay remedio para ese malestar. Por ello, hacerse una revisión médica periódicamente es primordial para mantener el ritmo que ahora llevamos. Además, es un método preventivo de posibles enfermedades, que si se detectan a tiempo, pueden evitarse o tratarse con adecuados tratamientos, sin la necesidad de caer en cama o llegar a una operación. Una revisión médica consta justamente de una revisión del estado de nuestra salud, tanto física, psicológica como social, entre los que destacan la exploración física, los datos y antecedentes personales, pruebas de sangre y orina, electrocardiograma, control de visión, audiometría y exploraciones complementarias según la edad, el ritmo de vida y la alimentación. Sin duda, un examen completo de nuestra salud ayudará a mantenernos sanos, además de convertirse en un hábito que podemos transmitir a nuestros familiares. Es recomendable tomar en cuenta que entre más grandes seamos, la aparición de las enfermedades se vuelven aún mayor y riesgosas. Visitar al médico para una revisión nos quitará seguramente algunos días de trabajo, pero podría ayudarnos a estar seguros de la salud que gozamos. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez